¡Ay, ay, ay! Moncho, yo le dije que no nos tomáramos sino un par de cervezas. ¡Ay, sí, cómo no! Usted era la que pida y pida y pida. ¿Cómo es que me está hablando? Ay, no, me duele mucho mi cabeza, se me va a reventar. Princesa, qué pena con usted. Disculpe, no hagamos nada hoy en todo el día. Más bien, relajémonos y disfrutemos de la natura. Qué natura, ni qué natura. Lo que tenemos que hacer es pensar muy bien las cosas. Milciades me prometió que me iba a poner a Débora en bandeja de plata. Nosotros tenemos que estar preparados para cuando ese momento llegue. Sí, sí, sí. Y le vamos a sacar mucho dinero. No los centavos que le dio el Milciades ese. ¿Cuáles centavos? Comparado con toda la fortuna que le va a dar su hija. ¿Eh? ¿Se centavos o no? Muy mancha, bien. Tienes razón. Débora se va a casar con un tipo muy rico. Tenemos que sacar el jugo. No, jugo no. Dinero. Si Salvador te quiere, él va a estar contigo en las buenas y en las malas. Salvador me quiere. Pero yo le hice mucho daño, Camila. Lo traté muy mal y... Pues por eso tengo miedo que me vuelva a rechazar. Amiga, eso no va a pasar. Él no te va a rechazar. Yo estoy segura que no. Camila, pero es que yo lo humillé. Y a ti te consta. Por eso se fue con Flor. ¿Qué tal si la prefiera ella? ¿Qué tal si después de todo se queda con ella? Me dijeron que la fiesta estuvo muy buena noche, Flor, ¿no? Estuvo muy buena. Tienes toda la razón. Uno que otro lunar, pero nadie que dañara la fiesta. Y tú la pasaste mejor con Bernardo. Chava, ¿qué pasa? Entre nosotros no hay nada. ¿Quieres dejar de molestarme, por favor? Tienes toda la razón, Flor. Entre tú y yo solo hay contradicciones y qué lástima. No, entre tú y yo solo hay pasión, Chava. Sí. Llamemos las cosas por su nombre. Es eso. Pero tú sabes que... A veces primero la pasión y después va creciendo el amor. La cuestión es que el amor que tú y yo queremos sentir... No está entre nosotros dos. Queremos amar con el alma y queremos amar con el cuerpo, pero... Oye, tú no tienes que hablar por mí. Yo me di cuenta cómo reaccionaste tú en esta crisis con Elena. Tú estás enamorada de Elena. Te mueres por Elena y nunca vas a sentir eso por mí. Pedro Rivera es uno de los hombres más honestos que he conocido en mi vida. Ya lo dije públicamente y hoy lo digo delante de ustedes. Y si pasó lo que pasó, fue por culpa mía. Me equivoqué y lo reconozco. ¿Lo reconoce? ¿Por qué le tocó? Sí, doña Rufina. Porque me tocó. Y lo acepto, me equivoqué. Pero hoy es un día en el que usted, su hija y Pedro tienen que sentirse felices. Porque a partir de hoy, Pedro Rivera es el gerente general de nuestra empresa. Un momento, don Alejandro. Me disculpa, por favor. Yo le agradezco todo lo que está haciendo. Pero quiero ser muy claro. La única condición que yo puse para regresar a la empresa es que la señora Débora no volviera por aquí. Antes que nada, quiero disculparme con ustedes por estar aquí. Débora, quedamos en que esto no iba a pasar. Permiso, Alejandro. No me voy a demorar. Te prometo que seré breve. Yo estoy aquí porque sentí la necesidad de disculparme públicamente con Pedro. Pedro, perdóneme por haberlo juzgado en esa manera. Yo tenía el verdadero pablo en mi lado. No sé que usted va a poder estar aquí porque yo no voy a ir aquí. Pero yo solamente vine a expresar públicamente mis disculpas hacia Pedro. Esta va a oír. Bueno, mi hermana, no le des importancia. Señora Débora, usted sabe perfectamente la razón por la que yo le pedí a don Alejandro que no volviera por aquí. No, Pedro, realmente no la sé, pero me imagino. Mire, señora... Débora, gracias por venir a disculparte personalmente. Bueno, no siendo más, me retiro para que puedan seguir celebrando. Yo voy a sacar las cositas que tengo en la oficina. Permiso. Bueno, sigamos con lo nuestro, Pedro. Se acabó. Pero solo por un tiempo. Me las van a pagar una por una. Lo juro. La verdad me parece un poco peligroso que vengas. Pero prefiero tenerte conmigo y no dejarte solo en ese estado. Tranquila, tranquila. Yo me quedo en el carro. No me va a ver. Está bien. Tú ve y dile todo lo que hablamos. ¿Sí? Sí. ¿Te acuerdas? Sí. De todo. Ay, de todo. ¿Segura? Sí, segura. ¿Y si no acepta? Esperemos a ver qué pasa, Luisa. De todas formas, deja todo en mis manos. Yo me ocupo. No te preocupes. Además, pues no se trata solamente de hacerle algo a Deborah. Se trata de que tú y ella se tienen que entregar a la justicia. Ojo, no. Sí. Luisa, tú me lo prometiste. Sí, lo sé. Ajá. No me gusta que anden en Montonera. Ustedes están contratados para que vigilen los linderos. Para que me informen detalle por detalle de lo que ocurre en la hacienda mente. ¿Se entendió? Como usted diga y mande, patrón. Entonces, lárguense. Vayan a cumplir con su deber. Inesto, apúrele que tenemos que llegar donde mil siades. Muy mensuales. Con este dolor de cabeza, qué buena hubiera sido la cervecita. Ustedes, ¿a dónde creen que van? ¿Cómo me habló? Más respetico, señor, que usted no sabe quién soy yo. Yo le hablo como se me da la gana, vieja harapienta. Fuera de aquí. ¿Qué tal estos igualados? Para su información, yo soy íntima amiga de mil siades contreras, así que vaya a avísele que aquí está Raquel con su señor esposo. Ahora nos vamos a tratar así. Es que ya llevamos muchos años juntos, Moncho. Pero a mí no me gustan los compromisos. Vaya estúpido, entre a ver. Bueno... Permiso, permiso. Oiga, pero ¿cómo nos están tratando? Tenemos órdenes de no dejar entrar a nadie. Órdenes, que nada caminé a ver, Moncho. Permiso, permiso. Muy lejano. Por el valle de lejano. Y por eso estoy seguro que con Pedro a la cabeza vamos a solucionar todos nuestros problemas. Pero claro, don Pedro ya sabe que puede contar con nosotros para todo lo que necesite. Sí, claro. Como conté con usted cuando tuve el problema. ¿Se acuerda, licenciado? Eh, Pedro, yo le sugiero que hagamos borrón y cuenta nueva por el bien de la empresa. Tienes razón, don Alejandro. Por favor, les presento disculpas. No volveré a mencionar el asunto. Además, usted sabe, don Pedro, que cuando las cosas se dieron, pues todo parecía estar claro. Sí, tengo que admitir que me equivoqué, pero fui comprendiendo poco a poco el asunto. Me cree, ¿verdad? Sí, sí, claro que le creo. Para mí fue bastante difícil. Bueno, ya hablaré con eso más adelante, porque además tengo algo que comentarle y algunas preguntas que hacer. Gracias. ¡Suéltame! 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 ¿Puedes saber qué significa este escándalo? Don Mirciades, estos harapientos estaban tratando de invadir la propiedad. Está bien, retírense. ¿Qué hubo? ¡Se retiraron! ¿Se puede saber qué estás haciendo aquí? La última vez que nos vimos, te advertí que no quería volverte a ver. Pues yo tenemos algo pendiente, por eso vine. Quiero que me digas dónde puedo encontrar a Débora. Muy bien. Nuestras conversaciones son tuyas y mías. No sé por qué trajiste al guardaespaldas. ¡Suéltame!